Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les doy la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de tu programa de conversación Café Virtual. Por supuesto, por las pantallas de TVR Newble. Agradecer a quienes están detrás de pantalla y hacen posible esta apuesta televisiva. Me refiero a don Rodrigo González en la producción de contenido, Don Nelson Miranda en la producción técnica. Les recordamos que nos pueden ver por las diferentes plataformas, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter y nos pueden escuchar por Spotify. Así que, como siempre y como es un clásico de Café Virtual, grandes invitados y grandes temas. En nuestro segundo bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con la señorita Alexandra Jung, ¿cierto? Socia fundadora del bar del Magnolia, del local nocturno Magnolia Bar, ¿ya? Y en este primer bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con un gran amigo, ¿cierto? Un referente de la fotografía en la región de Newble. Me refiero a mi gran amigo Eduardo Marcelo Carrasco Fuentealba. ¿Cómo está? A usted le gusta que le diga Marcelo, ¿cierto? Así es, Pedro. Así es, Pedro. Y te agradezco el respeto que siempre me trata de don Marcelo, pero hay uno ya a una cierta edad de respeto se transforma también en frase más cercana como el Marcelo. Eso yo lo valorizo mucho porque somos años de conocidos, así que nos hemos visto en distintas actividades. Así es, pues. Mi querido Eduardo Marcelo, ¿nos podría comentar, o nos podría comentar, ¿cierto? A nuestros televidentes. ¿Quién es Eduardo Marcelo? Mira, Marcelo Carrasco es un fotógrafo chianejo, nacido y criado en los padriones Pizarro. La fotografía para mí fue de muy niño. A mi papá le gustaba mucho el arte de la fotografía. El hombre, el auxiliar, el auxiliar de la Universidad de Chile, estaba a cargo del mimeógrafo. Pero a él siempre le apasionó todo lo que es arte, la música, el teatro. Siempre estuvo muy cercano a gente muy valiosa como don Enrique Ajardo, Basta Sar Hernández, y otras personalidades de Luis Guzmán, que estaba en ese tiempo renaciendo dentro del mundo de la pintura y los murales. De Luis Guzmán hay un mural muy bonito en la Escuela República de Italia. Fueron sus primeros pasos dentro del mundo de su pintura. Entonces, ahí más o menos Marcelo Carrasco fue viendo todo lo que mi papá hacía, cómo nos tomaba fotos y fui tomando la cámara de a poco. Y ahí fue la pasión de la fotografía. Yo no la tomé como una cosa como gusto, como era la pasión. Mi papá siempre nos llevaba al cine, porque para mí el cine, yo cerraba un ojo y era como estar tomando fotos. Eso es lo que me apasiona. Mira, pero independiente que nos vayamos a tu profesión o a tu hobby. Eduardo Marcelo, tú eres casado, ¿cierto? Casado, tres hijos, dos mujeres, un hombre, cinco nietos. ¡Guau, guau! Ellos son los que alegran mi vida, siempre la ando fotografiando. Y soy de esos abuelos que no me gusta la casa de herrero cuchillo de palo. Siempre le ando tomando fotos y se las mando de la voz de imprimiento y se las regalo. Y siempre le digo, guárdenla, guárdenla, porque mi padre era así, ¿me entiendes? Entonces, la fotografía, o sea, para mí, como persona, como yo, en mi matrimonio y amigo, yo, obviamente, a veces, un gesto, un gesto de hacerle una foto, yo, más allá de la parte comercial, yo siempre hago atenciones, atenciones de distintos tipos dentro del mundo de la fotografía. Eduardo Marcelo, yo tengo entendido que usted tiene dos grandes referentes, ¿cierto? Y algo nos comentó al principio, que son su padre y tu hermano mayor, ¿cierto? Claro, mi hermano mayor también fue muy cercano a la fotografía, porque él tenía un sueño de irse a vivir a Estados Unidos. Y el año 69, él viajó a Estados Unidos y se fue a Deo. Y allá siguió estudiando fotografía. Él lo recorrió, todo Chile, primero que nada, todo Chile lo recorrió a Deo, junto a otros amigos. Antes se podía viajar a Deo. Ah, entonces... Salíamos a musiliar en aquello año. El musiliar, claro. Claro, y recorriamos ahí a... Claro, que él no fue alisato a Deo, un ejemplo. Entonces, él fue también un gran consejero dentro de mi persona de la fotografía. Siempre cuando uno, cuando es niño, como que ansioso. Yo pensaba, estaba en el blanco y negro, y ya quería pasar al color. Entonces, él me decía, igual que mi papá, primero estudiate bien el blanco y negro, y después el color. Ya. Oiga, amigo mío, el nombre de Héctor Zúñiga. Héctor Zúñiga, para mí, es una persona a la cual le veo mucho dentro del mundo de la fotografía. Yo cuando estudiaba en el liceo de hombre, pasaba todos los días por el local de él, y siempre me detenía a ver su fotografía. Siempre en blanco y negro. Tenía un buen ojo para... Y era muy rara vez que las cambiaba. Entonces, siempre las miraba. Igual, siempre le encontraba algo. Hasta que un día él me entra en conversación sobre temas de fotografía, y él ve que yo me gustaba, me apasionaba la fotografía, y él me ofrece que pase a conversar con él. Entonces, todos los días me daba un tiempecito a conversar sobre el tema de reveladores, de fijadores, de los químicos. Entonces, él fue viendo mi habilidad en ese sentido de los reveladores. Y le pide permiso a mi papá porque yo era menor de edad. Entonces, le pide permiso a mi papá para que yo fuera a ayudarle a revelar al local de fotografía. Y él me empezó a enseñar muchas cosas. Lo que tiene la fotografía, Pedro, es que tú nunca terminas de aprender. Ni el más sabio dentro del mundo de la fotografía. Siempre hay un tema especial para aprender. Siempre hay un detalle. Siempre hay una sabiduría dentro del mundo de la fotografía. Es como cuando las personas toman fotos con el celular. Ya le entra el visito. Es como un chip. Después empiezan como solo a regular la luz, a ver cómo hacer una foto mejor tomada. ¿Me entiendes? Entonces, Donetsu Zúñiga, para mí, fue muy importante. Siempre lo he dicho en distintas entrevistas. Así como fue mi papá y mi hermano, él fue muy importante en el campo de la fotografía. Me enseñó, siento también ahí, mucho el respeto. Yo, a lo largo de mi carrera y de mi profesión como fotógrafo, fui siempre teniendo gente muy intelectual. En ese sentido, porque eran personas con una ansia de enseñar. Es lo que me pasa a mí. Yo realmente estoy, amigos, conversando. Allí he conversado con mi amigo Miguel Espinosa y hablábamos del tema de fotografía. La evolución que tiene la fotografía. La fotografía puede evolucionarse a mil por hora. Desde la digital a la 8K, 10K. Pero la gente siempre va a preferir la foto en blanco y negro. ¿Te fijas? Como que es más romántica, es más artística. Es más nostálgica también. Nostálgica. Claro, a propósito, con el tema de evolución, ¿nos pueden comentar cuál fue tu primera cámara que tuviste? ¿Cuáles eran sus características y cuál es tu última cámara que tienes ahora? ¿Cómo has ido evolucionando tú en ese sentido? Qué buena tu pregunta. Fíjate que yo la encide cámara. Mi papá lo primero que dijo cuando me entró el vicio de la fotografía era cómo te fabricas una cámara con una caja de zapatos. Y era una cosa virtual, era una cosa que tú la podías... Era súper fácil de hacer, pero uno la veía tan grande, tan gigantesca. Pero era más que nada una que tú la hacías y un pequeño hoyo en un lado a la caja y al otro lado un cuadrado y te ponías un papel y mirabas y así. Y era como estar viendo en el cine. ¿Me entiendes? Era como estar viendo una película en el cine. Mi cámara, la primera cámara que me regaló mi mamá fue de una plástica que era CODAR. Que la cámara en sí era el rollo que tú comprás y de 126 milímetros. Era el lente y salían unos ganchitos, entonces tú colocás la película que era como un cassette. Y el cassette era tu cámara. Esa fue la primera cámara que... Y era sin regulación, sin nada. Era obturada. Eran de esas plásticas. Ay, ay, ay. Y después fui ocupando las cámaras que usaba mi papá, que era una yacica penta. Una cámara que en tiempos de... En tiempos era puro fierro nomás. Entonces el cristal era cristal puro. Entonces esa fue la primera cámara de 35 milímetros y después ocupé la cámara, la 6x6 que era de negativo ancho. Que para uno era como una maravilla porque... Lo que esto tiene la fotografía, Pedro, es de que la mejor foto tiene que ser nídea. El color, aunque sea blanco y negro, tenga buena tonalidad. Entonces la 6x6 era negativo ancho. Era ancho al negativo. Entonces tú al revelarlo tú buscás un químico que sea un químico finito. Que el revelado sea... Que saca todos los detalles del rostro. Entonces así fue evolucionando. Evolucionando hasta que tuve después la digital, que era una digital que no alcanzaba ni para ocho fotos. De la Cibershop. Que yo de repente subo fotos y digo, mi primera cámara digital. Hoy en día tengo la Canon. Hay uno, pero el tema que yo le digo es que no hablan tanto en una gran cámara. Por eso te digo, la evolución de la cámara es un sueño tener la mejor cámara. Y eso yo siempre lo digo. Pero la cámara es un instrumento que tú la utilizas en crear tu mejor foto. Nadie puede negar que uno tiene el sueño de tener la mejor cámara del mundo. Pero yo soy más de cámara... Yo conforme con la Canon T6. Ya. Oye, a propósito, bueno, se supone que para los efectos del programa, la estrella es nuestro invitado. Pero me voy a permitir una licencia y contar una anécdota a propósito de cámara fotográfica. Ya. Yo estaba de visita porque mi madre estuvo un tiempo radicada en Argentina. Entonces, un cuñado me invitó a La Bombonera. Ya. Ya. Luego La Bombonera. En ese tiempo estaba volviendo Diego Armando Maradona. A propósito, por la lamentable noticia de la semana pasada. ¿Cierto? Estaba volviendo Diego Armando Maradona. Y ese fin de semana se jugaba el clásico Boca River. Ya. Ya, perfecto. Había un montón de gente. Mucha gente. Entonces aparece Coppola y dice ya. Se retiran todos y se quedan solamente los periodistas. Y yo andaba con una cámara, una zenith profesional. Y siempre cuando salía andaba con ella. Entonces yo levanto mi cámara y digo yo soy de Chile y vengo a cubrir el clásico. Pa' él. Así que se fue toda la gente y yo me quedé ahí como peinando sacando fotos. Claro, en esto de la fotografía reportería es buena porque el factor suerte influye mucho en estos temas de fotografía de prensa. Factor suerte. Oiga, amigo mío. A propósito de fotografía. Bueno, nosotros rescatamos, ¿cierto? Algunas fotos para que tú nos comentes. Y bueno, esta primera foto es... Asumo que fue durante el estallido social, ¿cierto? ¿Nos puede comentar en qué consiste, en qué circunstancia fue esta foto donde vemos un joven con una bicicleta? Y asumo que el resto es... ¿Cómo se llama esto? Estas llamas que hacían barricadas, ¿cierto? Claro. Claro, fue uno de los primeros estallidos sociales que empezaron a surgir a Cancillán. En las que hubieron barricadas en distintas partes del centro de Cancillán. Correcto. Y ahí me tocó estar y la situación para uno como reportero gráfico es que uno está al medio de las dos situaciones. Al medio está... Al medio de... Por un lado está Carainero y por otro lado están los manifestantes. Entonces, es complicado. Pero la adrenalina... Siempre uno está presente en buscar la mejor foto. Yo recuerdo... Siempre hablo de pasado. Porque yo cuando... En los años 84, cuando empezaron a existir las primeras manifestaciones a nivel nacional contra Pinochet, las protestas eran fuertes. O sea, había que tener cojones para estar ahí. Porque tenía ahí por un lado Carainero y por otro lado los manifestantes. Pero dentro de ese mundo también había mucha gente que era secreta. Había mucha gente que era delicada. Los famosos infiltrados. Claro, detectives, gente de Carainero infiltrada. Claro. Al último no sabías quién tenías al lado. Yo a ese siempre cuento como anécdota que una vez a uno siempre después hasta lo vigilaba. Entonces, cuento como anécdota que una vez me abrió la puerta un gallo que me estaba vigilando. O sea, y después lo fuimos conociendo a través de... Las protestas siempre andaban con nosotros, que eran famosos estos temas. Entonces, la adrenalina, cuando uno cubre eventos así como las manifestaciones sociales, influye mucho hacer la toma con el tema de la adrenalina. Y la otra es que el subconsciente ese no funciona bien. Por decir, aquí hay una foto donde está saliendo la bomba, la grimógena, que está disparada por un Carainero. Esa foto está hermosa. Y todo el mundo me pregunta cómo la tomaste, qué te pasó, porque se ve como muy directa. Claro, uno no piensa, uno está atrás de la cámara y no, 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 no. Con la adrenalina a mil. A full. Entonces, claro. Pero, como te decía al principio, la fotografía periodística tiene eso. En cierta forma, es un tipo como de irresponsabilidad como persona. Ya. Oiga, amigo mío, mire, acá tenemos esta segunda fotografía que tengo entendido, que eso fue un concurso que organizó la Intendencia en el 2018. ¿Nos puede comentar al respecto? Participé en el concurso, yo le lo hacemos todo, de la Intendencia. Ya. Y tomé esa foto que es en la plaza de armas. Fue que yo oía una entrevista al canal, al, ¿cómo se llama? Al Sembrador, en la mañana temprano. Ya. Y justo después pasé antes y tomé esa foto y después la tenía guardada. Y cuando se abrió ese concurso participé y tuve la oportunidad de ganarme el primer lugar. Ah, bueno. Y ahí, el señor Raúl, el Intendente, estuvimos hablando del tema de la fotografía y se nota que al hombre le gusta mucho la fotografía. Hablaba de temas sobre la fotografía artística. Y uno nota el tiro cuando la persona se maneja. Se maneja. Claro. Oiga, amigo mío, a propósito, a propósito, mira, esta foto yo la encuentro hermosa, en blanco y negro, esta mujer ahí con un fondo de, asumo que es una casa madresa, una foto antigua, ¿cuál es la relación, el fin de esta foto? ¿Cuál es la técnica, digamos, que expresa en esa? Fíjate que la fotografía, en la foto que yo hago, realmente yo soy muy apegado al rostro, sobre todo el tema de mujer. Yo hice una exposición año atrás que se llamaba en homenaje a las mujeres, de la tejedora, de la persona que trabaja en una huerta, las manos, las miradas. A mí siempre me ha apasionado el tema de la mujer en sí. Los retratos, en blanco y negro, es lo que más a mí me apasiona. Hay fotos que marcan mucho. Yo tengo fotos de gente de Quintiamalí, por decir, de distintas partes. Pero el rostro de la mujer, para mí es prioridad. El tema de los rostros de gente mayor, prioridad. El tema social dentro del mundo de la fotografía, para mí también es prioridad. Ese es mi arte, ese es lo que yo me apasiona. Mira, mi querido amigo, y esta otra, que es una flor, ¿hay alguna técnica especial para este tipo de fotografía? Mira, yo no soy mucho de fotos de flor, pero desde el tiempo de pandemia, como no podía salir para afuera, y en el patio tenemos un jardín, salía a fotografiarla. Entonces, me empezó a buscar, yo generalmente siempre me gusta el paisaje, todo lo que tenga relación a la fotografía. Pero la foto macro, que se le llama la foto cerca, la fui buscando ahora ahí en la pandemia, en el patio de mi casa. Le decía a mi señora, ve cómo aquí me estoy volviendo loco, tomándole fotos aquí, a todo lo que hay en el patio. El encierro, el encierro. Claro, y es increíble, porque tenía que tener esto de la mente ocupada, porque uno se, acuérdate que hubo un tiempo en que uno se levantaba, se bañaba y se sentaba en el día. Claro. Y ahí quedaba. Con un nivel de estrés, pero increíble. Lo vivimos todo. Y resumiendo con esta quinta foto, amigo mío, que la encuentro preciosa, yo personalmente, igual algo me encanta la foto, como te comentaba, tuve una cámara, una cena y disfrutaba mucho con ella. Esta foto, si no me equivoco, esta es la fachada del cine central. Esta es una foto reciente que la sacaste en Blanquionero, o es una foto que ya tiene sus años, que la encontró hermosa. Hace muy poco tiempo, es buena esa mirada que tuviste, Pedro. A mí siempre me ha llamado la atención Chillán. Chillán, yo estoy enamorado de la plaza de armas de Chillán. Si tú te fijas, generalmente yo estoy subiendo temas de la estatua, de la catedral, que todo lo que tenga en el entorno de la plaza de armas. Los edificios de Chillán tienen, hay edificios muy antiguos. Aquí, muy cerca de Chillán, dentro de Chillán hay casas que tienen casi un medio y medio de puro, ¿cómo se le llama eso cuando hablan? Murallas del adobe. Fíjate que años atrás, yo cuando empecé a trabajar en la tercera, trabajaba con un caballero que era de Concepción, con un reportero gráfico. Y ese reportero gráfico me decía, mira Marcelo, siempre cuando andes en la calle y tomas fotos de tu ciudad, porque tu ciudad cambia. De un día para otro, esa casa que estaba ahí, después no la va a ver. Y me hacía la pregunta, me decía, ¿qué es lo que había antes ahí en el role con Isabel Riquelme? Antes que existiera el mall. Y uno quedaba, pero, tío. Ahí estaba antiguamente la bodega de CSU. Claro, te fijas, la de Toa. ¿Te acuerdas que era de Toa? Y antes, ¿te acuerdas que ahí donde estaba Falabella? Estaba la casa de Arragué, la distribuidora de Arragué. Correcto. Sí, porque... Donde estaba monta el antiguo Rincón de los Mariachis, que era un lugar... También, claro. Uh, ya, bueno, bueno, se lo está cayendo el carnet. Claro. Oiga, amigo mío, te quería hacer otra consulta dentro de una nota que sacó nuestra amiga... A ver, para no quedar de mentiroso, ¿cierto? Alicia Romero, escritora. Ella también nos comentaba... Historiadora. Historiadora, correcto. Sobre tu trabajo con varios medios. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Tengo entendido que tú estuviste trabajando para la revista APSI, para la tercera, para la época, para el Mercurio. ¿Nos puedes contar esa parte de tu vida laboral, digamos? Mira, antes, o sea, uno trabajaba a honores, un lado para el mismo Fortin Mapocho. El hecho de que saliera una foto de uno publicada en esos diarios o revistas como la APSI, uno se llenaba como de ese espíritu que uno tiene, pues, hasta la foto publicada. Y salía tu nombre, el crédito que era lo... para uno era súper importante. Y de ahí yo me fui abriendo un campo y fui fotógrafo de... de Ñulense. Ya. Eso no sale en las notas, a mí se me olvidó comentarlo. Porque en ese tiempo estaba de... de capitán de Ñulense Mario Serendero. Ah, el gran Mario Serendero. Gran Mario Serendero, y era muy conocido, era un... Hacía dupla, estuvo haciendo dupla mucho tiempo con Germán Rojas. Germán Rojas, muy amigo, y vivían cerca, vivían con... en la misma población. En la Avenida O'Higgins. En la Avenida O'Higgins, claro, justamente. Y resulta que don Mario Serendero, él me entregó una credencial, me consiguió una credencial del Club Deporte Ñulense. Y yo era el fotógrafo del Club Deporte Ñulense. Entonces, yo tenía muchos nexos dentro de la cancha y... y fui ahí, conocí a un señor del Día de la Tercera. Y justo jugaba Ñulense con Universidad de Chile. Y... Jugaba. Y de capitán estaba... en la Universidad de Chile estaba Quintano. Alberto Quintano. Alberto Quintano. Mario Serendero, ahí han sido amigos de infancia. Y él estaba de capitán, y los dos estaban de capitán. Entonces, había que hacer la foto en fracción de... de segundo. Tomar la foto y salir de la cancha. Y ahí, a los... en ese tiempo, a Ñulense, el primer jugador que metía un gol le daban un incentivo. Una casa comercial, por decir, Sergio... La casa zarzal le entregaba un corte de género al jugador que a los... Da así el primer gol. Después, de distintas casas comerciales, le entregan un incentivo a los jugadores. Entonces, tomo el primer gol, y el fotógrafo que estábamos atrás de la cancha, me dice... ¿Usted la tomó? Sí. ¿Usted la tomó? Sí. Y fuimos a arreglar a mi casa, porque yo tenía mi laboratorio a dos cuadras de ahí, en los países de Pizarro. Entonces, revelamos, y me invitó a despachar la foto por el sistema UBI. Ya. Era de la Journalist Express International, que era una agencia de información a nivel mundial. Y ahí me contactó este hombre de la tercera, y empecé a hacer trabajo. Y entré a la tercera a trabajar, a hacer trabajo de fotografía criminalista, para los accidentes, para la deporte y a todo eso. Y de ahí, de la tercera, también, ahí trabajaba con estos Patricio Suazo, un gran periodista. En la época estuve trabajando con Cecilia Morales, una gran periodista. Para Mercurio estuve trabajando con Don Mario Landa, un gran periodista también. Y así sucesivamente, Auténico Barría también, que hace poco me mandó una carta. Oiga, amigo mío, la verdad es que tremenda trayectoria. Y a propósito, producto de esa trayectoria, y ya se nos va pasando el tiempo volando, no puedo dejar de comentar cierto y su opinión. Tengo entendido que la ONG, Teléfono de la Esperanza, lo está postulando al Premio Municipal de Arte 2020. Lo cual es un tremendo honor, además que entendiendo que el arte de la fotografía no ha sido considerado últimamente. Así que, que el arte de la fotografía sea reconocido sería fabuloso. ¿Qué me puedes comentar al respecto, Marcelo Carrasco? Sí, mira, primero que nada, agradecerle al teléfono de la Esperanza a Manuel Riquierme, que es el presidente y nuestro mentor, nuestro líder dentro de la ONG, don el padre José Luis Icer, que a él le gusta mucho mi trabajo fotográfico. Siempre me ha apoyado, no tan solo en esto del Premio Municipal, me ha apoyado muchas veces en cómo, porque yo soy parte del directorio también de la ONG. Hemos hecho un trabajo de difusión del tema de la salud mental en los consultorios y en las poblaciones. Entonces, para mí es importante, es importante. Yo te digo, cuando me preguntan, oye, pero tú, esto del Premio Municipal, pucha, mira, para mí es un sueño. Todos los artistas soñamos con algún día ser reconocidos. Sobre todo el tema de la fotografía, que yo tengo grandes amigos escritores, tengo grandes amigos del teatro, amigas del teatro, tengo de todo el ámbito cultural, porque yo he ido cubriendo el tema de la cultura desde hace muchos años. Hace muchos años que yo conozco a la señora Gerga Yuffe, Dalsamarta Collao, Silvia Molina, Bastasar Hernández, Sergio Hernández. Entonces, todo ese movimiento cultural lo conozco, lo cubrí. Estuve en grandes exposiciones, grandes eventos. Para mí es súper importante. Le tengo un gran respeto al Premio Municipal de Arte. Yo le tengo un gran respeto. Pero esto es un concurso. Si lo gano, bienvenido. Si no lo gano, bienvenido. Son experiencias de vida que uno tiene. Me parece muy bien, amigo mío. Mire, ha pasado media hora con una agradable conversación como programa. La verdad es que le deseamos el mejor de los éxitos, ¿cierto? Y ojalá que tenga la posibilidad, amigo mío, de ganar el Premio Municipal de Arte, porque la verdad es que la radioesfera que usted tiene, ¿cierto?, en la fonografía en la región de Ñuble es fabulosa. Así que agradezco su presencia. Muchas gracias, amigo mío. Mucha gente me llama para desearme lo mejor. Y se le agradece al amigo Nelson también. La preocupación que uno tenga una buena imagen dentro de este programa. Gracias, gracias, Marcelo Carrasco. Ya pues, mis queridos amigos, ya pasamos este primer bloque con una gran y agradable conversación con este gran fotógrafo, Marcelo Carrasco. Ahora nos vamos a una pausa, a una breve pausa, y volvemos para conversar con la señorita Alexandra Junge, socia fundadora de Magnolia Bar.